Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy estoy aquí para hablar de la división rusa de las Waffen SS. El fenómeno de los colaboracionistas rusos con Alemania es bastante conocido por los aficionados a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo lo relacionado con el ejército de liberación ruso del general Andrei Vlasov. Esta especie de gobierno en el exilio que se articuló en el Comité Nacional Ruso, estuvo liderado por el general Andrei Vlasov, al que hemos citado anteriormente, quien había sido un brillante general del ejército rojo hasta su captura por los alemanes en 1942, fecha desde la cual pasó a colaborar con el Tercer Reich con la única finalidad de derrocar al régimen stalinista. Tanto Vlasov como sus seguidores vinieron denunciando la errática política de Alemania en el Frente del Este a la hora de aplicar el llamado Espacio Vital o Lebensraum para colonizar a los pueblos eslavos en lugar de contar con ellos como aliados en su lucha contra el bolchevismo. Solamente la expulsión de las fuerzas del eje del territorio de la Unión Soviética y las grandes derrotas de mediados de 1944 llevaron a un sector del gobierno nacional socialista a comprender que necesitaban a los rusos si querían cambiar las cosas. Y básicamente me refiero a las SS que estaban haciendo un ejército multinacional en su rama armada las Waffen SS por iniciativa del Reichsführer Heinrich Himmler. Quien reconoció al gobierno de Vlasov como el legítimo de una Rusia blanca alternativa a la Rusia roja término que por cierto ya estaba acuñado por los anticomunistas rusos desde tiempos de la guerra civil rusa 20 años atrás. Así fue como el ejército de liberación ruso que ya combatía junto a los alemanes desde el año 1943 aquí podéis ver algunos de sus combatientes con insignias del ejército blanco de la década de 1920 y la bandera tricolor actual de Rusia fue ampliado al añadírsele una división rusa de las SS. Se trató de la 29 División SS de Granaderos Rusa Rusische formada por unos 12.000 efectivos al mando del general Sergei Kuzmich Bunyachenko. Muchos de los reclutas procedían de la antigua brigada Kaminsky una unidad del ejército de liberación ruso compuesta por auténtica lacra de la sociedad y delincuentes que se habían distinguido durante el levantamiento de Varsovia por cometer abominables crímenes y violaciones contra la población civil polaca. Aquí podéis ver la foto de algunos de estos pájaros. Como nadie quería a estos indeseables en cuanto el general Sergei Bunyachenko vio a aquellos hombres descender del tren muchos de ellos borrachos se volvió indignado hacia los oficiales alemanes y se negó a comandarlos diciendo las siguientes palabras. A raíz de este imprevisto los mandos rusos y alemanes tuvieron que purgar a los elementos más nocivos para la división y buscar candidatos más fiables algo que retrasó la puesta a punto de la unidad hasta principios de 1945 cuando concluyó su instrucción en los centros de Ulm y Stuttgart. completada la formación de la 29 división SS de granaderos rusa la cifra total de voluntarios alcanzó los 20.000 hombres repartidos en tres regimientos de granaderos y cinco batallones entre estos uno anticarro, uno de fusileros, uno de zapadores, uno de intendencia y otro de campaña. Además de poseer un material blindado de 19 tanques entre estos nueve carros T-34 de origen soviético capturados y también dos cazacarros Stuttgart y ocho Getscher siendo su emblema la cruz de San Jorge con espadas. Oficialmente el bautismo de fuego de la 29 división SS de granaderos rusa tuvo lugar sobre Pomerania en febrero de 1945 contra las tropas del ejército rojo que invadían Alemania. La división se desempeñó más o menos bien porque a diferencia de otras unidades alemanas no se dislocó a las primeras embestidas e incluso un destacamento liderado por el oficial Igor Sakharov Infligió graves bajas a los soviéticos recibiendo el comandante por su acción un reloj de oro regalado por el propio Heinrich Himmler. Posteriormente en marzo la división SS rusa defendió las orillas del río Oder y protagonizó un contraataque local a las afueras de la ciudad de Frankfurt mientras su general Sergei Bunyachenko gritaba a sus hombres ¡Adelante muchachos! ¡Adelante! ¡A liberar la patria! Sin embargo el asalto fue un completo fracaso porque los rusos blancos se replegaron con numerosas pérdidas entre sus filas lo mismo que les sucedió en un segundo contraataque lanzado la noche del 13 al 14 de abril porque la mayor parte de sus hombres quedaron frenados ante las alambradas enemigas. A punto de concluir la contienda la división SS rusa se refugió en Checoslovaquia y más en concreto en la capital donde precisamente en aquellos instantes estaba desarrollándose el levantamiento de Praga. Aunque en un principio los rusos blancos mantuvieron algún tiroteo contra los partisanos checos pronto una delegación negociadora de los guerrilleros se reunió con el general Sergei Bunyachenko para proponerle cambiarse de bando y desarmar a los alemanes. Y es que si en algo coincidían los checos y los rusos blancos además de ser eslavos es que ambos eran profundamente anticomunistas ya que los primeros querían arrebatar el control de Praga a los alemanes antes de la llegada de los soviéticos porque de ese modo sería más fácil que implantasen un régimen comunista. Así lo razonó un oficial enviado por Sergei Bunyachenko al general Andrey Blasov con las siguientes palabras Los checos quieren librarse del yugo alemán Están divididos entre un comité comunista y otro nacionalista Los comunistas esperan naturalmente que lleguen pronto los soviéticos Por su parte los nacionalistas depositan sus esperanzas en la llegada de los americanos Sea como fuere ellos desean tomar las riendas de su país y formar gobierno antes de la avalancha soviética No poseen suficientes armas para hacer frente a los alemanes pero nosotros sí las poseemos por lo que desean nuestra ayuda para posibilitar la derrota de los germanos en Praga Al fin y al cabo, tanto ellos como nosotros deseamos combatir juntos contra el bolchevismo y el nacionalsocialismo En consecuencia, el gobierno nacionalista que asuma el poder nos garantizaría una patria dentro de su país Lo sorprendente fue que al final, el 6 de mayo de 1945 la 29 División SS rusa se sublevó en Praga contra el ejército alemán venciendo con facilidad a la mayor parte de los soldados germanos que fueron cogidos totalmente por sorpresa por lo que al día siguiente, el 7, se apoderaron del barrio de Hradschin haciendo incontables prisioneros De hecho, los rusos blancos también se hicieron con el aeropuerto y la vecina localidad de Verón Aquí podéis ver a los miembros de la división SS rusa con los partisanos de la resistencia checa celebrando la victoria en Praga El 7 bloqueo, el estado de la assault glorificado en la habitación El 7, se les le', de la pirán El 4 de la banca el interior de guerra El enemigo continúa using padeclair El vuelta de guerra el calculus Alcá rojo se aproximaba a la capital la división ss rusa no tuvo más remedio que salir de praga junto a algunos guerrilleros checos y rendirse al tercer ejército de estados unidos al mando del general george paton que descendía a toda velocidad sobre checoslovaquia desgraciadamente el papel de estos voluntarios en la liberación de praga de poco les sirvió porque salvo algunas excepciones que fueron admitidos en occidente la mayor parte de los veteranos fueron apresados por los soldados norteamericanos y extraditados a la unión soviética obviamente casi todos acabaron castigados en los gulags de siberia mientras que el general sergey bunyachenko fue ejecutado en moscú junto a otros líderes del ejército de liberación ruso entre ellos el general andrey vlasov como curiosidad decir que en el año 2019 el gobierno de chequia reconoció la valentía de los soldados de la 29 división ss rusa ya no sólo por contribuir a la liberación de praga sino porque la consideraron un elemento esencial en la lucha contra los ocupantes alemanes y contra el comunismo de hecho erigieron a estos veteranos la siguiente estatua y hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho invitaros a suscribiros al canal y visitar mi página web www.eurasia1945.com también a seguir las últimas novedades por eurasia 1945 en twitter y por eurasia historia en facebook y ya sé que soy un poco pesado pero insistiros en que compréis mi libro el frente de china volumen 1 la segunda guerra sino japonesa 1931-1939 con hrm ediciones por cierto deciros que este año saldrá el segundo volumen seguramente para verano adiós 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 adiós